hola amigos bienvenidos a mi canal en esta oportunidad les vamos a enseñar a preparar una rica y deliciosa receta que es el lomo saltado un plato bandera de perú para preparar este rico y delicioso lomo saltado necesitamos los siguientes ingredientes para preparar nuestro rico y delicioso lomo saltado plato bandera de perú necesitamos una papa un tomate un ají amarillo una cebolla vinagre blanco sillado salsa de ostión y 200 gramos de lomo de carne bueno amigos lo que tenemos que hacer es picar la cebolla de esta manera para poder tener para el lomo picamos la cebolla de esta manera no tan chico y ahí estamos con la cebollita lo que hemos picado lo separamos la cebolla está lavada ya que tenemos también el tomate también picado y la papa que vamos a ya lo tenemos preparado ahí los ingredientes tenemos la carne que lo vamos a picar y 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 Listo amigos, ya tenemos los ingredientes para preparar nuestro grano, rico y delicioso lo hemos saltado, la carne, el tomate, la cebolla y la papa, lo partimos, de esta manera siempre hay que sacar la parte del medio para que no pique. Listo amigos, ya tenemos todo listo para empezar a preparar nuestro rico y delicioso lomo saltado, lo primero que tenemos que hacer es freír la papa, para empezar a hacer nuestro rico y delicioso lomo saltado. . . bueno amigos empezamos a hacer nuestro lomo saltado, echamos la carne y nos vemos en el próximo vídeo bueno amigos, luego le damos un poco de ajo y pimienta agregamos sal al gusto un poco de ajo y pimienta bueno amigos, luego que tenemos ya listo nuestra carne, echamos el tomate el ají amarillo echamos para que se incorporen este plato de lomo saltado es el más sencillo y el más delicioso, un plato bandera de Perú y por último echamos la cebolla echamos la salsa de ostión el vinagre para que le dé el sabor delicioso y jugoso y un poquito de sillao listo movemos una delicia, el olor que bueno, que bueno dejamos unos 10 minutos para que incorporen los productos y se puedan mezclar con la carne, la cebolla, el latín y el tomate bueno amigos, ya tenemos nuestro rico lomo saltado, recuerden que la cebolla no tiene que estar muy cocinada solamente al dente nada más para que se pueda saborear el delicioso sabor de la cebolla también con los ingredientes bueno amigos, ya tenemos nuestro lomo saltado, vamos a servir en un plato de esta manera un delicioso lomo saltado, una maravilla muy jugoso, muy jugoso normalmente el lomo saltado nosotros lo comemos con papa o si no tiene también la otra opción de comerlo con arroz pero igual con los dos ingredientes pueden acompañarnos nuestro rico y delicioso lomo saltado que es una mala vía bueno amigos, así es como quedó nuestro rico y delicioso lomo saltado bueno amigos, espero que les haya gustado esta rica y deliciosa receta plato bandera peruana que es el lomo saltado no se olviden amigos de suscribirse, activar la campanita y darle like a ver